Muy buenas tardes, maestros y todos los que nos acompañan en esta tarde. Mi nombre es Denise Aranza Ayala Flores, de primer año de la Escuela Ignacio Manuel Alcamirano, de su turno vecino. Vengo representando la zona 199 de esta ciudad. Es un honor venir ante ustedes a deslamar una bonita poesía titulada Soy una niña, espero que les guste. Yo soy una niña, tengo ocho años y me doy cuenta que en el mundo hay gente buena. Pero existen otros que hacen mucho daño, solo piensan en causar olor, en derramar sangre de hermanos. ¿Por qué no cultivar la ciudad? ¿Por qué no dar cariño al hombre, a la mujer y al niño? ¿Por qué no dejaras del mundo el amor, en lugar de odio y rencor? Humano, tu destino no es destruir. ¿Por qué gozas por la misterio y el llanto de los demás? ¿Por qué no piensan en los ojos, en los pequeños, en nuestros juegos, en nuestros sueños? ¿Por qué no piensan que tu destino no es nada? Déjanos jugar, déjanos soñar, no destruyan nuestro mundo. Mejor destruir tus armas, que vomitan fuego, de lucho y muerte. Convierte tus armas en juguetes de vida. Convierte tus armas en sonatas de alegría. Conviértelas en esperanzas gigantescos de amor. Humanos, cambian nuestra suerte, cambiando tu forma de ser y de pensar. Destruye tus sueños y ensáñanos a más gracia.